Regresamos acá al salón de expresidentes y expresidentas de la República y nos acompaña en este momento en el set de TV Legislativa el diputado Fabricio Alvarado Muñoz, un quien vamos a conversar sobre algunos proyectos importantes. Don Fabricio es el presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia y este panel legislativo ha dictaminado algunos proyectos importantes y ha estado discutiendo también algunos proyectos importantes. Comencemos, don Fabricio, con un proyecto que ya recibió hace unos días, precisamente este martes, primer debate y se espera que hoy reciba el aval definitivo de los señores diputados el proyecto para generar o crear el sistema de alerta temprana para la desaparición de niños conocida como la ley Yerelin en concordancia con la desaparición de la niña en Santo Domingo de Heredia precisamente que hoy el culpable o el sospechoso ha sido sentenciado a 25 años de prisión según ha trascendido en las últimas horas. ¿La importancia de este proyecto, don Fabricio, y al raíz precisamente de qué nace y qué podemos esperar de eso? Sí, bueno, precisamente este proyecto que usted bien ha mencionado, todas las cosas que confluyen el día de hoy porque también hoy, como usted bien lo dice, se acaba de sentenciar hace pocos minutos a el acusado por la desaparición de esta niña Yerelin. Lo que pretende y lo que crea es el sistema similar al que existe en los Estados Unidos que es el sistema de alerta AMBER, así se llama en Estados Unidos, aquí se haría el sistema de alerta inmediata para la búsqueda de niños y niñas desaparecidos. Básicamente lo que crea es todo un sistema en el cual las instituciones públicas y también privadas estarían involucradas en la búsqueda inmediata de una persona menor de edad desaparecida. ¿Cómo? Bueno, las instituciones hacen su trabajo, que generalmente hacen, pero aquí estamos agregando, por ejemplo, al Patronato Nacional de la Infancia, a la Dirección de Migración y Extranjería que vendrán a unirse al trabajo que ya hacen el OIJ y la Fuerza Pública en cuanto a unir esfuerzos para que inmediatamente una persona menor de edad desaparezca y sobre todo si hay claras evidencias de un peligro de que esta persona esté, a ver, peligro de muerte o que su integridad física esté en peligro, inmediatamente se genere una alerta a nivel nacional aprovechando la tecnología con la que contamos ahora. A ver, las instituciones relacionadas con telefonía emitirán inmediatamente una alerta, es decir, un mensaje con la fotografía de la persona menor de edad desaparecida, las televisoras, las páginas de internet, los medios de comunicación que tengan páginas de internet inmediatamente pondrán a disposición de los costarricenses y de los ciudadanos que habitamos en este país la fotografía para que a la vez los ciudadanos, por supuesto que esto no es de carácter obligatorio de la ley, es decir, si usted quiere publicarlo su Facebook, usted lo puede hacer, pero yo creo que aquí lo que priva es la solidaridad y lo que priva es el interés superior del menor. Entonces estoy completamente seguro que no más el OIJ de la Orden y las telefónicas manden el mensaje de texto y las televisoras lo publiquen inmediatamente, masivamente los costarricenses estarán compartiéndolo en sus redes sociales. Entonces tendremos muchas más herramientas, muchas más armas, habrá mayor posibilidad de localizar a esta persona cuya vida podría estar en peligro. Que precisamente, don Fabricio, hace unos días se hizo a instancias suyas en una reunión que usted tuvo con el señor Ministro de Seguridad, don Gustavo Mata, una situación, sea se usó por primera vez, se llegó a 3.8 millones de personas con celulares para poder hacerlo con un caso de una niña desaparecida hace unos días para ver si funcionaba o no funcionaba. Creo que generó una muy buena respuesta. Tuvimos una reunión inicial con el Ministro de Seguridad, don Gustavo Mata, estuvo también un representante de Colby y precisamente al día siguiente, casualmente, se da la desaparición de una menor de 13 años en la zona de San Ramón. Entonces, ellos deciden, como ya estaban en coordinación, bueno, vamos a mandar un mensaje que es una prueba. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje fue un texto donde decía, entra a esta dirección en Twitter, aquí va a estar la foto de la menor. Esa primera prueba fue un éxito total porque, como usted bien lo dice, llegó a 3.800.000 personas, pero además, una de las personas, una de esas 3.800.000, donde vio la fotografía, dijo, yo sé dónde está, inmediatamente llamó a las autoridades y la niña o la menor de edad fue localizada. Algo que nos da, obviamente, mucha esperanza de que este proyecto de ley, en la práctica, va a ser tan efectivo como nosotros lo hemos soñado, lo hemos idealizado, como está en el espíritu del legislador. Ahora bien, se está en la parte técnica trabajando en las telefónicas para que el mensaje sea, no un texto, sino sea la fotografía. Ahora, tenemos claro que no todos los abonados tienen la posibilidad de recibir mensajes en multimedia. Bueno, tiene que haber varias opciones, pero en el caso de las fotografías, ya se ha establecido que la imagen que se envíe tiene que ser una imagen, y los que saben de computación van a entenderlo mejor, una imagen de 500K máximo, es decir, medio mega, un peso máximo de medio mega, para que, pues, número uno, no se saturen las redes, y número dos, pues, también las personas puedan verlo con prontitud y no duren toda la vida descargando la imagen, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Tendremos una segunda reunión, donde ya no estará solo Colby, sino que estarán las otras telefónicas, invitaremos a los medios de comunicación para que la reunión se realice, posiblemente en el Ministerio de Seguridad, donde incluso haríamos un lanzamiento, si hoy se aprueba en segundo debate, la próxima semana estaríamos haciendo un lanzamiento oficial de la parte práctica del proyecto de ley, aún cuando todavía no haya sido firmada por el Gobierno de la República. Don Fabricio, rápidamente, porque ya la sesión está próxima a iniciar, me acaban de indicar, pero también la Comisión de Juventud vio un tema de prohibir el matrimonio de personas menores de 18 años, también un proyecto que ha generado mucha expectativa en la ciudadanía. ¿A raíz de qué nace? Este proyecto nace por recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales relacionadas, las recomendaciones relacionadas con el tema de uniones impropias. ¿Qué es una unión impropia? Una unión donde una persona menor de edad, por lo general mujeres, se unen, a veces en unión libre, a veces en matrimonio, con personas, hombres mucho mayores que ellas. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de relaciones impropias? ¿Por qué se les llama impropias? Porque realmente no es una relación tan de corte sentimental, más bien es una relación donde esta persona menor de edad, lo que trata es de salir de su casa, se encuentra a una figura que en muchos casos es más bien la que llena el vacío de la figura paterna en estas personas menores de edad, y en estas mujeres, sobre todo menores de edad, se van de la casa, se juntan, y lo que se da no es una relación sentimental, sino una relación de poder, donde la persona incluso se dan agresiones físicas, psicológicas, emocionales, verbales, y la persona menor de edad no solamente pasa a un grado de subordinación respecto a su pareja, sino que también pierde toda la oportunidad de seguir forjándose un futuro, estudiando y saliendo adelante con sus sueños. Entonces, con base en esa recomendación, la diputada Lorely Trejos presenta este proyecto de ley que prohíbe en sí la figura del matrimonio, modifica el artículo 14 del Código de Familia para que se prohíba el matrimonio, pero a la vez hay otro proyecto de ley, debo decirlo, este proyecto del que estoy hablando fue dictaminado ya en Comisión de Niñez. Hay otro proyecto que también está dictaminado, que es de la Fundación Pan y Amor, yo soy uno de los firmantes, hay varios diputados firmantes en ese proyecto, y ese otro proyecto castiga penalmente las relaciones sexuales con personas menores de 18 años, que en este momento no está castigado. Entonces, ahí se cierra el portillo de las uniones libres, porque alguien podría decir que ganan prohibiendo el matrimonio si pueden juntarse, si pueden ir en unión libre. Pues precisamente el otro proyecto de Pan y Amor, que también fue dictaminado, este en la Comisión de la Mujer, llenaría ese vacío también. E incluye otro montón de cosas el proyecto de Pan y Amor. Perfecto, le agradecemos al diputado Fabricio Eduardo Muñoz, ya la sesión del plenario ha vuelto a sesionar, volvemos ya con la sesión del día de hoy. Podemos, me indican que la sesión ha extendido el proceso por cinco minutos más, vamos a poder conversar de un tema también que es importante, que es el del proyecto de la erotización de las niñas, un proyecto también que tiene que ver con toda la regulación sobre el tema de modelaje y el uso de la figura de menores de edad en programas y en este tipo de circunstancias, que también ha sido un proyecto discutido y analizado precisamente en la Comisión de Juventud. Don Fabricio, esos han sido tópicos muy importantes que se han empezado a tocar para tratar de darle dignidad a los niños y tratar de cuidar su desarrollo emocional y psicológico desde todo punto de vista acá de la Asamblea Legislativa. Nuestra niñez y adolescencia ha estado muy vulnerable en los últimos años, lo hemos visto en la cantidad de niños agredidos que llegan al hospital de niños, en la cantidad de violaciones, en las situaciones a las que se les expone innecesariamente. Es ahí donde nace este proyecto, iniciativa del diputado Humberto Vargas, del Partido de Unidad Social Cristiana y que se está discutiendo en la Comisión. Hemos recibido a los representantes de la Asociación Nacional de Modelaje y de la organización Pan y Amor, precisamente, que han hablado de este tema y han expuesto sus posiciones. Pero, ¿qué es lo que pretende el proyecto? Bueno, el proyecto pretende, precisamente, que no se exponga a los y las menores de edad a situaciones donde se les pone en prácticas o se les expone a prácticas propias de los adultos. Desfiles, pasarelas, concursos de belleza, donde incluso se expone a bien, como usted lo decía, a la erotización, a poner a los niños en poses, con vestimentas, con situaciones en las que su, le decía usted bien, su dignidad podría ser fácilmente vulnerada, se exponen a situaciones donde se les pretende adultizar, así se ha hablado también. Se les pretende poner en situaciones propias de personas adultas en las que, lamentablemente, muchas veces son los mismos padres, especialmente madres de familia, que tal vez ven como algo normal el poner a su hija en un desfile, y que qué bonito, y sí, lo podríamos ver como algo bonito desde el punto de vista de una persona normal como usted o como yo, que vemos en los niños la inocencia, que vemos en los niños lo que son niños, pero lamentablemente hay quienes no lo ven así y sabemos que lamentablemente existen las personas que van a ver el tema con malicia y van a, de alguna manera, por decirlo así, ver su mente alimentada con cosas en las que los niños no tienen por qué entrar, ¿me explico? Y esto ya no es un asunto de, yo soy representante de un partido cristiano, yo creo que no tiene que ver en lo absoluto con nuestra visión como cristianos de la vida, sino que creo que es un tema de protección de la niñez, es un tema de proteger a los niños, como lo hacemos en el proyecto del sistema de alerta, protegerlos para que aparezcan rápido cuando desaparecen, aquí es protegerlos de que no se vean expuestos y expuestas a situaciones de erotización y de manipulación también. Don Fabricio, aprovechemos también la ocasión para hablar de otro tema, usted ha sido y ha presentado un plenario hoy en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, una clara señalización sobre malos manejos o malas acciones del Instituto de Vivienda y Urbanismo, el INBU, y ha solicitado hoy en la Comisión también de Control de Ingreso y Gasto Público que se llame la Presidenta Ejecutiva de esta institución para que el BIM da cuenta sobre el accionar de los manejos de los fondos de este lugar. ¿A raíz de qué nace la denuncia y cuáles son los argumentos que lo llevan a usted a poner esa voz de alerta con respecto al trabajo de esta institución? Sí, mire, nosotros hemos recibido documentos en nuestra oficina, documentos que hemos estado revisando durante varias semanas, para determinar si cabía hacer la denuncia o no. Estos documentos nos llevaron a hacer la denuncia de control político que hicimos el martes de varios temas, yo expuse 10 temas que me parecen preocupantes, sobre todo relacionados a algunos nombramientos que se hacen, por lo menos la denuncia indica que son nombramientos a dedo, uno de ellos el de la Dirección de Vivienda y Urbanismo, donde la persona que se nombra es una persona que se nombra a solicitud directa de la Presidenta a la Junta Directiva y así está en actas. También nos llama la atención que se nombra la Gerente General, estando ella en morosidad con la Caja Costarricense del Seguro Social, algo que sabemos que no puede darse en el Gobierno, el Gobierno no hace contrataciones de ningún tipo con personas o empresas que estén en deuda con la Caja, ella tenía una deuda de 3 millones, y digo tenía, porque pues milagrosamente, y qué bueno que sirvió para eso la denuncia, porque ya la Caja tiene 3 milloncitos más de colones ahí, se pagó la deuda que se tenía en estos días, y hoy entregan un documento a la prensa haciéndolo constar. Qué bueno, pero aún así, si se le nombró estando en deuda con la Caja, ahí hay una irregularidad que hay que investigar y que la Comisión debe investigar. Y así, otra serie de temas en las que, como les repito, pues ya se abrió el portillo y en la Comisión de Ingreso y Gasto Público se estará investigando, yo estaré ahí, aunque no pertenezco a la Comisión, estaré ahí, por supuesto, haciendo las preguntas del caso, y si ella tiene pruebas, y dice que tiene pruebas para demostrar que eso no es cierto, seré el primero en celebrarlo, por supuesto que sí, porque aquí la idea no es afectar a una institución o a un jerarca, sino poner en orden las cosas para que los costarricenses reciban el servicio que se merecen. Gracias, nos vemos ya con el plenario legislativo y con muchísima más información.